hay cosas que nunca pueden encontrar el silencio quiere decir si yo soy musulmán yo soy musulmán y yo estoy en contra al menos del gobierno holandés porque el gobierno holandés lo que produce desempleo produce caída económica en francia produce mucha inseguridad en la biblioteca franzo amiterrán biblioteca nacional franzo amiterrán yo no puedo entrar no tengo acceso a entrar porque el grupo de personas que están ahí dentro son musulmanes están con el gobierno y realmente no puedo escribir contra el gobierno ni ser católico y habiendo en francia el primer artículo de la constitución que se la francia es laica la francia es laica cuando se aplica en relación al musulmán cuando usted por lo menos apela usted católico usted judío usted apela a la justicia porque alguien le faltó no no pasa nada pero si un musulmán llama y dice que usted le dijo algo que uno el otro le dijo algo si va a pasar porque tres se aplican la ley al 100% esta es una ley creada en 1905 para hacer que el francés acepte el islam en francia ya que francia es católica desde el ciclo desde el ciclo 12 que la francia fue la iglesia católica fue llamada la hija mayor la francia fue llamada la hija mayor del catolicismo fíjese usted entonces realmente esa es la auténtica realidad y esa realidad actualmente se multiplica en mal porque holán busca el voto musulmán entonces al buscar a volar en el voto musulmán ni los terroristas de los tres atentados de la segunda semana de tener son entregados porque son musulmanes a la ley y usted bueno el cuando hay mucha más presión contra el cristiano y contra el judío realmente acabo de ir al museo judío historia judía de aquí de parís y realmente me encontrado realmente con una gran sorpresa la mayor parte de las personas que trabajan son musulmanas entonces si trabajan los musulmanes cómo se les puede consultar sobre alguna pieza del museo judío pregunto yo esa es la pregunta que yo hago y dirijo y extiendo después bueno a la salida hablé sobre el tema y entonces bueno encontré un poco de violencia porque bueno me salió uno de estos de barba que son en un islámico y bueno y me dice que a qué me refiero yo le me refiero a que si yo quiero consultar algo en el museo un islámico no me puede dar la misma respuesta que un judío porque para el islámico los judíos en contra de su enemigo según él y realmente pero hablando yo con un judío le pregunto sobre el islámico no tiene esa misma respuesta pero bueno entonces claro estas son las cosas que yo no no puedo compartir ni entender realmente no esa agresión hacia las personas es decir que cuando uno asocia porque se asocia el terrorismo con el islámico porque hay muchas pruebas realmente cuando se habla de mi vida en jerusalén allí cuando se habla pues de mi carrera en defensa de los derechos humanos en defensa de la derecha francesa en defensa de francia en defensa de la iglesia católica ya entonces ya hay problemas con el musulmán porque ya el musulmán ya apelaría a la ley de la laicite sin dar el la laicite y el respeto hacia otras religiones por lo menos la católica y la judía y bueno hoy ordui yo soy el museo y el llegar del museo yo soy habitué por allí a la bar y el día de anchoza que yo demandé y para que hay muchas cosas que yo no comprendí que qué sé qué sé qué sé y yo demandé yo a buscar por un joven juicio para que el joven juicio me dóna esa explicación me explica y me dóna la explicación y luego yo le dije y después viene a un muy violento un musulmán que le trabaja con la vigilancia yo le demandé que si todo el mundo que trabaja en el museo juicio se dé musulmán y me di no sepa dice que por cualquier mando salió de mando pas que y le abocó de hecho que llegue compré ryan que somete al museo juicio y se bre que yo le demandé juicio se hace la verdad y en el próximo macho sac que me son refusé por entré a la biblioteca françois miterran para que yo soy católic ya poco de musulmán que trabaja y de vigilancia son controlé tú y para que yo soy pata el islam y voy y para que yo soy padre corrable ola y apres el musulmán dice que la francia se laica y el musulmán y le ha pa' respetar la hicimos porque la parte del católicismo y la pérdida del juicio esa es la verdad y son a hacer en francia la laicidad en 1905 por obligar a los franceses que acepten el islam porque la francia se católica a partir del ciclo 12 que fue se apela a la francia se le di que la francia se la fis mayor del catolicismo merci bien a tus y bubletcha chancho es un buen persona que sale a tu la red social un mt carlos alberto costa suave patache brumato de mary lp en otro intento defensa de la iglesia católica islam museo judío por la dignidad en venezuela merci bien a tus y jornalismo y periodismo en el periodismo decían todos contra el terrorismo gracias por ver el video